¡Baila! 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 Estás preso de nuevo, ¿verdad? Y hace su fuego Pero tu madre llora Y sufre ¡Los encendedores! ¡Ahora sí! Ay, la nitro se ha dado piensa cómo escapar Porque la inscripción perdió su libertad mi corazón Y en su corazón Chorre tanto Ajar de tronceta no piensa cómo escapar Porque él no se ofendió su libertad mi corazón Chorre tanto Y de bajo de mis igrejas se escultó Hacer sufrir a tu rica se quebra con este mundo Por el dinero que el estado Si no te lo salgas La mente lo salta tu abogado Cuando tu madre se va a ti a visitar El dolor en su alma Trata de soportar Para que tú no la veas Pero al llegar a su casa Tú la tenías de oír Como venía a mirar Que ella se tira el piso De sogar el dolor Y como yo Si no te lo salgas Si no te lo salgas Si no te lo salgas Que ella se tira el dolor Por eso Ahora escucha el dolor de mi hijo Que yo te quiero dar Porque yo no tenía No hizo paso morar Cuando yo no Las palmas La niña a ganar Ni en todo lo que ella O me quería atornar Al pasar de soportar Una elección Y una bala Que fue un poeta nuevo señor La niña a la ciudad Hoy viene a morir Que ella Y con que no todo Llena Que ella se tira el dolor Que ella se tira el dolor Que ella se tira el dolor Pero no está Si no está Si no te lo salgo Que ella se tira el dolor La suerte está arriba, bien arriba, en el fondo, decimos No vamos, no vamos Quiero ver todas las luces, eh. ¡Gracias a todos! ¡Chau! Y así nos vamos, eh. ¡Las manito y de arriba como siempre! ¡Las manito y de arriba como siempre! ¡Las manito y de arriba como siempre! Y yo, cuando iba a tu casa a buscarte, te quedé todo mal. Mis amigos te pidieron para te retar, a mi hijo de tu pareja. Yo, que es importante que te llenó Y la canta se la con Y a mi hijo más yo no la sé Y a mi hijo más yo no la sé Y dice la pierna, a ver Que es mujer, que es el amor Que es mujer, no me gustan todos Y la canta se la con Los cómics de territorio Y la canta se la con Los cómics de territorio La fama de todos los que están en la vida ¡Van la Isalina! ¡Hasta arriba! ¡Visitando el show también! ¡Van la Isla! 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 ¡Doctor, doctor, doctor! ¡Necesito un doctor para toda la vagancia En una par que no da más! ¡Van la Isla! ¡Así nos vamos! ¡Van la Isla! 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 ¡Gracias por ver el video!